Alias Román, heredero del cartel de los hermanos Calle Cerna, fue capturado junto a cinco de sus hombres más cercanos. Se movilizaba en un vehículo de alta gama donde le fueron hallados 28 lingotes de oro, avaluados en más de 3 mil millones de pesos. Manejaba, según la policía colombiana, la oficina de cobro en la capital del Valle del Cauca, que había quedado a la deriva tras la captura de los dos capos del cartel del norte del Valle del Cauca. En el operativo adelantado por la policía colombiana, las autoridades panameñas y la DEA, se considera haber desmantelado la red de tráfico de droga más grande del país que manejaba el Pacífico colombiano y las rutas hacia los Estados Unidos y Centroamérica.